Para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Versión Biblia Lenguaje Sencillo, Génesis capítulo 18, verso 19. Amén. Por su grande amor, bendito el Señor, por su poder.